Jesús es el nombre de un niño de un año tres meses. Lo encontraron muerto. Su mamá le había dado raticida. Pero la mamá tiene 16 años. Parece que lo reportaron vecinos. Y entonces las autoridades le cayeron a la mamá que tiene, repito, 16 años. Y entonces confesó ella que había matado a su hijo de un año tres meses. Bajo el argumento, es que no tenía dinero para darle de comer. Yo no me la creo. Dora tenía una casa con cemento en el techo. Pero yo me supongo que la desesperación, la juventud de esta muchacha, la hizo llegar a la locura. El llanto del pequeño la sacaba probablemente de quicio. Y habría otras razones. Pero que venga a decirme una muchacha de 16 años que su hijo lo mató porque no tenía para darle de comer. Me parece una mentira a mí, Dora. Totalmente de acuerdo. Es un exceso. Aquí hay odio hacia la criatura. Sería interesante conocer el origen del bebé porque lo tuvo prácticamente al término de sus 14 años, 15. El niño tenía año tres meses. Y cualquier mujer se sale a buscar lo que sea, de asistente, doméstica, a pedir limosna con su chamaquito en brazos, como muchas veces lo hemos visto en las calles de cualquier ciudad en México. Pero esto fue un pretexto. Se quería deshacer del niño. No fue la compasión de que no tengo que darle de comer. No. El origen del niño puede ser la clave de por qué lo mató. Fue un niño deseado. Pensó que era un niño de compromiso y que le iba a funcionar. Hubo repudio en la familia. Muchas cosas. Pero desde luego te habla de una gran inmadurez y de una falta de conciencia total y absoluta. El simple hecho de cargar nueve meses con tremenda panza te da un apego brutal. ¿Para qué? ¿Por qué no eliminaste el proceso los primeros meses? Si hay forma, si hay medios, si en algunos lugares está autorizado. De donde sea, te trasladas a la capital del estado o a la cabecera del municipio y obtienes información. No, esto no fue ignorancia, esto fue con dolo. Fue por deshacerse del niño. José Meda. Una niña con un niño. Víctor Manuel Franco Soria. Pero sí tuvo dinero para el raticida. Fíjate que hasta la forma que elige para deshacerse de ese pequeñito, te da mucho que decir. O sea, cómo darle veneno a un bebé, saber que se va a retorcer, saber las reacciones que va a tener. Desde ahí ya da mucho que pensar, ¿no? Y la verdad es que vemos con mucha frecuencia igual estos embarazos en niñas que realmente no tienen la conciencia, que muchas veces son víctimas, a veces hasta de abusos familiares o de abusos de algún conocido. O que simplemente entran a una vida sexual para la cual no están preparadas y no desarrollan esa cercanía con ese ser que está creciendo en su ser. Ni hablar es lo malo que llegan a esos puntos en donde recurres a lo más infame de tu forma de ser como ser humano. El deshacerte de otro ser humano que nunca llegaste a querer. Beatriz Cabrera Oseguera, de Cuauhtémoc, 40 años. Tuve a mi hijo a los 16 años e hice todo lo posible por tenerlo. Nunca me pasó por la mente matarlo. Tuve el apoyo de mis padres de forma incondicional. Y aunque fui madre soltera, mi hijo creció lleno de amor por parte de tíos y de sus abuelos. Y es un hombre de bien. Así que el no tener un empleo no justifica que mates a tu hijo. A un ser inocente que no puede defenderse. No hay justificación. Nadie lo está justificando. Es que no se da cuenta. Bueno, es que yo tengo un hijo y no lo maté. Que igual hacen 50 millones de personas más que viven en este país. Tienen hijos y no los han matado. Pero lo que estamos señalando son las razones sombrías que llevan a algunos, algunas mujeres a asesinar a su hijo. Si las entendiéramos, las podríamos evitar, Mario. Claro, es verdad. O podríamos hacer algo al respecto. Lo que fuera. Pero algo e intentarlo.